Usa los guantes incluidos en la caja. Saca el dispositivo de la bolsa. Siéntate en el borde del asiento del inodoro. Levanta tu ropa, expone el área y separa tus muslos. Sostenga el dispositivo con la mano derecha e izquierda. Inserte el dispositivo en la abertura externa de la vagina, y empújalo suavemente empuje el dispositivo hacia adentro. Sentirá la necesidad de ejercer más presión para avanzar el dispositivo hasta el final. Asegúrese de que el anillo flexible llegue al final del dispositivo, para que el anillo flexible entre en contacto con el anillo sólido. Use la mano izquierda para presionar el émbolo hasta el final del dispositivo, luego déjelo volver a su posición original. Mientras mantiene la mano derecha presionando el dispositivo hacia adentro, extraiga suavemente el dispositivo de la vagina. Mire el punto rojo en la parte superior del dispositivo. La desaparición del punto rojo confirma que el proceso de muestreo se ha completado con éxito. Vuelva a colocar el dispositivo en la bolsa y entréguelo al laboratorio.